Hola, soy José Antonio Barrera y voy a hacer el work de Diarriba. Vamos a grabar los pesos. Barra de 20, discos de 15, ¿se ven? Discos de 5, 15, 15, 30, la barra de 20, 50, 55, 60 aquí. 15, 5, 5, ¿vale? Uno que le dé al botón. Uno que le dé al botón. Tres, espera, dos, espera. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, cinco, seis. Hay que ver, héroe, héroe. Tres, dormiamo. Tres, dormiamo, tanti. Tres, dormiamo, tanti conικ besar y gr Screen. Tres, dormiamo,民高i. Tres, dormiamo, perciba. Tres, dormiamo. Tres, dormiamo. Venga, barrera Espera, que no la puedes tirar, barrera Venga, barrera Venga, barrera Venga, barrera Venga, 1'50 Venga, va Venga, barrera 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 Venga barrera, 5 más. Venga, vamos, va barrera. Ahí vas bien, venga. Venga barrera, 5 y medio, oye ve a uno que vaya a parar el tiempo, venga las nueve últimas barrera va a 5.40, venga barrera va. Venga, venga va. Venga barrera, bien. Venga barrera, venga. Venga barrera, venga. Venga barrera.